Es que hay que esperar porque nos están matando, ¿sabes? Ay, no sé. Sí, voy a cantar. Ven al Señor, viva tu hombre, Dios, Dios, haz el amor de Dios. No sé que está en un concerto. Ay, no, se confió. ¡No, brilla! ¡Ya, brilla! ¡Ya, brilla! ¡Eso hace muy bonito! ¡Es la acción! ¡Cápecada, tu ciudad! Ay, chale, ya se puede. ¡Ah, chale! ¡Ah, chale! ¡No, chale! ¡No, chale! ¡Entrégate, hermano! ¡A ti, Dios! El que ama, aunque sea cerca, pecado y precio de tu salvación, que ahora es una nueva creación. ¡Ven al Señor sus alabanzas! ¡Ven el poder, honor y gloria! ¡A una voz, canta en un himno al Señor! ¡Ven al Señor sus alabanzas! ¡Ven al Señor sus alabanzas! Desde el poder, amor y gloria A una voz, cante un lito al Señor ¡Venga, es el final! ¡Venga, es el final del Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos a regresar! ¡Vamos a regresar! ¡Vamos a regresar! Chicos, vamos a abrazarnos Como si nos quisiéramos a que nos quedara ¡Ay, no sé! ¡Ay, no me voy a salir! ¿Por qué me necesitas? ¡Pues falta la panza! ¡Ay, no! ¿Te la vamos a pagar? ¿No? ¿Estamos así agachados? ¡Sí, sí, sí! ¡Pero no pasa! Nos refinamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Buenas tardes, Señor Gracias por este día de vida que nos regalas Gracias por esta convivencia, por esta risa Gracias por la comida que nos guste hoy Y por toda la atención, Señor Hoy te queremos pedir algo muy especial Queremos que nos llenes del Espíritu Santo Así que, te invocamos, Espíritu Santo Que desciendas sobre cada uno de nosotros Llénanos de ti Llénanos de amor Llénanos de ti Porque vamos a servir en tu nombre, Señor Llénanos de ti Para transmitirte a ti y a los demás Para que veamos el rostro de Jesús En cada una de esas personas En cada una de esas personas Enséñanos, Señor Como tú serviste a tu pueblo Y aún lo haces Llenanos de ti ¡Llenanos de paz! Llenanos de paz! Para que transmitamos la alegría Porque los católicos son alegría Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y vivamos del pan, amén. Y a ti mamita María, que este servicio va a dar especialmente a ti, que acaba de ser tu día, el 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe, te lo entregamos a ti, mamita María, para que te deseas por todos nosotros, y por amor a ti y a tu hijo Jesús, te ofrecemos una rosa, Dios te salve. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, lo reo con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Mice Madre, tu viste de misma partes, ven conmigo a todas partes, solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga, Padre, y en el Espíritu Santo, amén. Bueno, pues, vamos a dividirnos, tenemos dos cosas.